Buenas noches, ¿cómo están? Bien, te lo pido. Te lo pido, ¿la cabeza de quién? A mí este trío me fascina, te juro que los veo entrar y me parecen una cosa de locos. Me encantó porque es un tema que tiene, aparte de retón, como muchas fusiones chiquititas y las manejaron todas, desde un poquito de flamenquito, todo lo que pidió el tema, lo metieron. Tienen una actitud que es una cosa de locos, yo no puedo dejar de mirarlos cada vez que los veo. Yo, Gabo, sos espectacular, te juro que te admiro, no sabes cuánto, y vos, Flor, estás, pero en tu mejor momento. Prendida, llamá a los bomberos. ¿De verdad? Llamá a los bomberos. ¿Qué es ese gesto que la gente me dice? Carísima, carísima. Carísima, carísima, te lleven los dólares. Ah, los dólares, yo dije, ¿qué hice? El otro día lo hice en casa y mi hijo me dice, ¿qué hace, papá? No sabía qué era, lo hice así como entre, ¿cómo andan chicos? ¿Qué comemos hoy? Me dice, no. No, no, Nicole, pero mucha gente pregunta, es, estás divina, estás fabulosa, ¿cómo estoy? Ah, carísima. ¿Cómo estás? Carísima. Ah, carísima, perfecto. Carísima. Carísima, como Nicole ahora, mirá cómo estás, carísima. Mi amor, así que bueno, mi nota, por supuesto, siempre me quedo con ganas de más, así que vamos siempre por más. A ver, ¿sale? Señora, ese es el voto de la señora, Nicole Leumann, es un... ¡Diez! ¡Aguay! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Aguay! Sí, sí, sí. Señores, tremendo, se saludan ahí. Arrancaron con un 10, arrancaron muy arriba.